El abogado Omar Olvera Monroy fue arrestado la noche del martes en la colonia Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Según versiones preliminares, el arresto se llevó a cabo en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por un juez del estado de Quintana Roo por su presunta responsabilidad en el delito de fraude. El abogado es vinculado con una cuenta en el CIBC, First Caribbean International Bank, relacionada con el fideicomiso Continental Emerald Trust, cuyos fondos habrían recibido más de un millón 700 mil dólares. A Olvera Monroy se le investiga porque entre diciembre de 2017 y abril de 2018 fue catalogado como contribuyente incumplido, pues fue demandado en dos juicios mercantiles en México y citado a juicio en Estados Unidos. También es vinculado con el extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, que fue detenido la semana pasada en el sureño puerto de Málaga, España, que enfrenta ahora al proceso de extradición al que podría allanarse o bien seguir el juicio en busca de que la petición de las autoridades mexicanas sea rechazada.